3. Se dice que el tornado de relaciones públicas de Meghan Markle y el príncipe Harry está causando estragos en la monarquía, según un experto real. El duque y la duquesa de Sussex hundieron a la familia real en una crisis este año al hacer una serie de afirmaciones explosivas sobre por qué querían dejar la firma. Durante su controvertida entrevista televisiva con Oprah Winfrey en marzo, alegaron que un miembro anónimo de la familia había preguntado qué tan oscura podría ser la piel de su hijo Archie antes de que naciera. Harry también habló sobre su relación con William mientras hablaba de que él y Charles estaban atrapados dentro de la firma. Sin embargo, el experto en la realeza Quincy Sofield advirtió que el tornado de relaciones públicas de Harry y Meghan puede haber arruinado sus posibilidades de reunirse con la realeza, en particular con William. Ella dijo, Todavía no estoy convencida de que haya una reconciliación inminente. No sospecho que sea una prioridad para el príncipe William arreglar las cosas con el príncipe Harry, ya que se encuentran en etapas muy diferentes de sus vidas. Parece que el príncipe William está ocupado tratando de mantener a su familia a través de la muerte y el escándalo, mientras que el príncipe Harry se concentra en proyectos que son económicamente beneficiosos. El príncipe William está dando prioridad al legado, mientras que el príncipe Harry se centra en la supervivencia. Creo que ambos hermanos necesitan tiempo. De funciones, nacimientos, ceremonias de conmemoración, consideramos todo esto como un nuevo comienzo o una oportunidad para renovar las relaciones. Pero la realidad es que todos estos momentos importantes están sucediendo dentro de un tornado de sus ex PR que está causando estragos en la familia real. Más tarde, Oprah aclaró que Harry había dicho que no fue la reina ni su esposo, el príncipe Felipe, de 99 años, quienes hicieron los comentarios sobre el color de la piel de Archie. Harry dijo durante la entrevista, nunca voy a compartir esa conversación. Pero en ese momento, fue incómodo. Estaba un poco... Estaba un poco... Gracias por ver el video.